Muy bien amigos, oyentes y seguidores del programa Identidad Quinteña, ya nosotros nuevamente estamos aquí en el estadio para continuar con nuestra entrevista a todas las promociones, a cada una de las promociones que se hacen presente hoy día, con sus respectivas banderolas, con sus polos, porque hoy día es un día bastante importante donde se está realizando pues la presentación de todas las promociones en este primer reencuentro de todas las promociones de la institución educativa María Recuay. Así se encuentra hoy día este estadio, podemos ver a todas las promociones que ya se alistan con sus respectivos globos, banderolas, porque ya en unos minutos más van a desfilar cada una de las promociones que se hacen presente hoy día. Nosotros enviamos un saludo cordial a todos los exalumnos que no pueden estar presentes hoy día, tal vez se encuentran muy lejos, pero desde aquí sus compañeros les recuerdan a cada uno de ustedes justo hoy día, porque después de años nos comentan que muchos exalumnos pues se encuentran hoy día con mucha emoción, ya que después de años vuelven a verse y pues con cada uno de ellos también ya cuentan con una y otra experiencia, todos tomaron diferente camino para poder pues sobresalir y conseguir el éxito, pero hoy día se reencuentran y están aquí 3 de julio del presente año 2022 viviendo con mucha emoción. Muy bien, acá nosotros ya estamos presente con otra promoción, vamos a acercarnos para preguntarles qué año de promoción son los alumnos que se encuentran hoy día presente. Muy buenos días, acá vemos ya a toda la promoción casi juntos, presente, la banderola, a ver si nos pueden mostrar, la banderola, por favor, la banderola de la promoción. A ver, la banderola, muy bien. Así nosotros estamos mostrándoles en vivo y en directo para ustedes, amigos, seguidores del programa Identidad Quinteña. Ahí ya estamos con la promo Daniel Alcides Carrion, 1989-1993 San Lorenzo de Quinti. Vemos ahí la insignia, nos dice por una nueva generación. Qué bonito el asesor Pablo César Zavala Durán, mi alma mater, por supuesto que es alma mater, nuestra institución educativa María Recuay. Y acá sí estamos con todos los exalumnos de la promoción 1993. Nosotros vamos a aprovechar para preguntarles sus nombres a cada uno de ellos que se encuentran presente. Muy buenos días, promoción 1993. ¿Cuál es tu nombre? Dabela Nolasco Lugo Persi. Persi, ¿cómo te sientes hoy día? Después de años, me imagino que también te reencuentras con tus compañeros. Bueno, emocionado por este reencuentro. Es la primera vez en la historia de San Lorenzo de Quinti. Bueno, David Paz es a mi compañera. Muy bien, a ver, vamos a aprovechar para preguntarle su nombre. Muy buenos días. Linda, ¿cuál es tu nombre? Dabela Nolasano, Julia Celia. Celia, muy bien. Acá está Maribel, ¿verdad? Contenta y feliz. Así es, por el reencuentro de la organización de los exalumnos que organiza el colegio. Es un encuentro maravilloso reunirnos con tantas promociones y ver a nuestros profesores. Así es. Y digamos, vamos a continuar y vamos a seguir tratando de ser los mejores. El colegio, todas las promociones van a tratar de ser los mejores, pero lo van a realizar. Así es, así es. Se le ve muy feliz, contenta. Por supuesto que también hay emoción, porque sabemos que después de la fiesta, muchos pues toman distintos rumbos, distintos caminos. Muy buenos días. ¿Otra alumna más? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, ahí está. Muy bien. Acá a ver, vamos a preguntarle su nombre, de la promoción 93. Es sobre lejos. Muy bien. Ahí está él alistando los globos, ya listo para la barra. Promoción 93. ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo se siente hoy día? Bueno, feliz por reencontrarnos con muchos amigos, profesores, compañeros, compañeros de la promoción, Daniel Cidio Carrión, del año 93. Estamos felices por este reencuentro y esperamos llevar, por dejar el nombre de la promoción como siempre hemos sido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Promoción 93. Así hoy día estamos viviendo con mucha emoción, porque es un día muy importante. Como nos decía el profesor, se queda escrito para el libro, porque hoy es el primer reencuentro de todas las promociones. Por supuesto que cada uno pues toman rumbo diferente, pero hoy día se reencuentran después de muchos años. Ya estamos con la banderola de la promoción José María Arguedas, 1988 y 92. Reencuentro después de 30 años. Bodas de Perla, San Lorenzo de Quinti. Nada es más agradable que reencontrarse con los compañeros de mucho tiempo. Por supuesto, he visto alumnas que también se emocionan porque se encuentran después de muchos años. Ya estamos acá presente con toda la promoción y luciendo su polito. A ver a Linda, buenos días. A verle el polito. Ahí está la promoción José María Arguedas. Qué bonito, qué bonito. Vamos a aprovechar para preguntarle su nombre a todas las chicas exalumnas de la institución educativa María Recuay. Ya están luciendo su polito porque ya están listas para realizar el desfile. Y claro, nosotros vamos a estar también ahí presente. Buenos días, Linda. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marta Guamangiauri. Marta Guamangiauri. ¿Cómo te sientes hoy día después de años encontrarte con tus compañeras? Bueno, el día de hoy me encuentro muy emocionada después de muchos años, mucho tiempo, haberme reencontrado con mis compañeras. Y bueno, ¿no? Espero pasarlo bonito. Muchas gracias. Muy bien, qué bonito. Qué bonito se le ve emocionada. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Promoción 92. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Marta Guamangiauri. Me encuentro muy emocionada al ver de 30 años reencontrar con mis compañeros. Y súper, súper emocionada. Ojalá que sigamos adelante como siempre, haciendo nuevamente este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Nuestros hermanos que no están presentes, tal vez tus compañeros también. Siempre falta uno o dos que no han podido estar presentes o se encuentran lejos, pero a través de esta comunicación ellos pueden verte. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Judy Guamangiauri de la Cruz. Sí, me encuentro muy contenta, alegre de haber encontrado a mis compañeros después de 30 años de haber salido del colegio. Y sí, estamos emocionadas, disfrutando, recordando muchas cosas que hemos vivido en el colegio primaria, recordando a los compañeros que no están acá, ¿no? ¿Quién les falta? Sí, hay varios que faltan. Sí, muy feliz, muy emocionada. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A ver si nos mencionas cuál es tu nombre, para que te vean pues también tus compañeros que no están presentes. Mi nombre es Gisela Flores Mundial. Me encuentro emocionada después de 30 años. Pero también un poco triste porque no están la mayoría de mis compañeros. No hemos tratado de comunicarnos, pero estamos presentes con los que estamos. Hoy día que sea un día de confinidad, que sea un día especial, un recuerdo inolvidable, ¿no? Y qué decimos, que todo pasamos bien, que nos estemos hoy día. Así es, así es. Muchísimas gracias. Acá estamos con un caballero, alumno de la promoción 92, José María Arguedas. Vamos a hacerle unas preguntas. Muy buenos días. ¿Cómo te sientes hoy día? Y primeramente díganos cuál es tu nombre para que te conozcan, pues, todos nuestros hermanos que se encuentran en distintos lugares. Antes de todo, muy buenos días. Mi nombre es Raúl Conocuma Julián. Pues, soy de la promoción 92. Pues, acá a reencontrarme con todas mis compañeras. Y, tal vez, esperando a los demás que no están presentes, ¿no? Porque este año sí o sí, en diciembre, tenemos que celebrar las bodas de Perla. Por lo cual, invitamos a todos nuestra promoción, que deben contactarse con el grupo. Muchísimas gracias, que el día de hoy pasemos muy bonito y Dios bendiga esto. Muchísimas gracias, Raúl. Mira, así es. Todos los alumnos se encuentran emocionados, pero, por supuesto, que van a llegar. Todavía hay tiempo. Seguramente llegan unos alumnos más de la promoción 92, ya que sus compañeras también acá se encuentran presentes. Y, pues, vemos también el diseño de su pueblo muy bonito, que ellos ya se están alistando para el desfile. Muchísimas gracias. Gracias. Así está el programa Identidad Quinteña. Les informa a cada uno de ustedes cómo estamos viviendo. Nosotros vamos a caminar también para poderles informar cómo hoy día se encuentran presentes. Todas las promociones y ya alistándose, por supuesto, para el desfile. Vamos a aprovechar en saludar al señor Clive Flores Javier, Gustavo Alán Quispe, Sandra Hidalgo Lázaro, Felicita Lozano Macavilca, también está presente en nuestra transmisión. A la señora Sofía Guamanyauri Zárate. Al señor Víctor Daniel Rivera Nolasco, también está en nuestra transmisión que nosotros estamos haciendo para ustedes. Qué bonito, acá llegamos a la promoción. Muy bien, vamos a acercarnos un poquito más y poder conocer a sus alumnos, a cada uno de ellos que se encuentran presentes hoy día ya listos para el desfile. Muy buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. Así es, y pues acá nos encontramos presente con la promoción, ¿qué año? 95. 95, así estamos hoy día, pues la promoción 95 se alista. Qué bonita decoración, como podemos ver en imágenes, así han preparado su presentación, que se va a realizar ya en unos minutos. Y ahí está la banderola, qué bonito. Ahí está, promoción 95, primaria y secundaria. Ahí está, Ciro Alegría, unidos venceremos San Lorenzo de Quinti. Ahí está, una alumna nos dice, Ciro Alegría, con alegría. Ahí están, qué bonito, mira, yo voy a acercar las imágenes porque acá nos muestra la foto de la promoción. Ahí están todos los exalumnos de la promoción Ciro Alegría. Acá también, a ver, vamos a ver qué bonita imagen acá. Ahí está también la foto de todos los alumnos que participaban en campeonatos, en danzas folclóricas. Y así vamos nosotros a aprovechar también la presencia de ellos para poderlas conocer, a las alumnas que se encuentran después de muchísimos años, ¿verdad? Ahí están, pero ellos alegres, felices, porque están disfrutando el haberse reencontrado hoy día. Muy buenos días, estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. ¿Cuál es tu nombre? Rocío Nolasco. Rocío Nolasco. ¿Y el suyo? Dalila Chuquiarque. Dalila Chuquiarque. Qué bien, qué bonito. ¿Cómo se sienten hoy día? ¿Cómo está esa emoción? Ay, muy contentos, acá emocionados, reencontrados con todos nuestros compañeros y con todos nuestros amigos, porque todo el salón, todos éramos así, amigos, unidos, punche, todos. Y hasta ahora, que siempre nos recordamos ahí, nos queremos mucho todos. Claro, así es. ¿Listas para desfilar? A ver, muéstranos el polito. A ver. Muy bien, qué bonito diseño de su polo. Ya ves, ya las chicas están listas para poder desfilar. Qué bonito, las felicito, muy bonito. Vamos acá por tus compañeros. A ver, muy bien. Acá ya nos encontramos con los alumnos de la promoción Ciro Alegría, promoción 1995. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. Nosotros llevando la información a nuestros hermanos que también no han podido venir, no están presentes, pero a través de este medio, pues ellos pueden vivir esta gran emoción hoy día. ¿Cuál es tu nombre? Elvis Flores, de la promoción 95, Ciro Alegría. Unidos venceremos. Siempre hemos sido unidos con todos los compañeros, las compañeras y los que están en paz, descanse, como es Anita Julián Flores, Tony Traslaviña Flores, Misael Flores Flores. Ellos siempre nos recordamos. Somos un corazón todos, unidos. Siempre hemos hecho unidos y gracias a Dios hemos encontrado de nuevamente a ser grande esta promoción. Gracias, un saludo a todos, a todos los lorenzanos en el Perú y al mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, qué bonitas palabras donde nos dice, también nos menciona el nombre de sus compañeros que ya no están presentes, pero que ellos se vuelven a ser ángel para poder proteger y cuidar a su promoción. A ver, muy bien, ¿dónde están los demás? Ahí están, a ver, los jóvenes de la promoción, ya se están alistando. Ahí están, ahí están, muy bien, ya no nos quedan minutos, vamos a ver, vamos a aprovechar. Acá está un alumno más de la promoción noventa y cinco. Muy buenos días para el programa Identidad Quinteña. ¿Cómo te sientes hoy día acá al haberte reencontrado con tu compañero después de muchos años? La verdad es que es un concepto de recorrer de aquí, de mañana, y la verdad es que es la primera vez que no se ve acá y no se ve acá. Así como nosotros hemos pasado por el año más tarde, ahora nuestros hijos, nuestros hermanos, también necesitan de nosotros que no pueden confiar. Ya está en la mesa de honor, el señor director, 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 el señor director. Por supuesto, que haya un segundo encuentro, un tercer reencuentro, ¿verdad? Claro. Para poder así... Poder avanzar. Exacto. Poder avanzar ya, que el señor director, el señor director, el señor director, el señor director, el señor director. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Nosotros nos despedimos así acá de la promoción noventa y cinco. Muchísimas gracias, gracias, suerte, suerte en el desfile, muchísimas gracias. También tenemos al cuerpo de regidores y muchas personalidades más. Bien, ahora sí, vamos ya dejándole listos a todas las... Muy bien, muy buenos días. Buenos días, estamos con la promoción año... Noventa y dos, noventa y seis. Noventa y seis. Ahí están las chicas de la promoción, noventa y seis. Alumnas que se reencuentran después de años, por veinticinco años se reencuentran hoy día. A ver, nos muestra su banderola. La banderola, por favor, a ver. Ahí está. En vivo y en directo para todos ustedes, hermanos. Ahí está. Para nuestros hermanos seguidores del programa Identidad Quinteña. Acá les mostramos la banderola. Carlos Augusto Salaberry. Promoción noventa y seis. A ver, ahí hay una frase muy bonita que nos dice, no solo tus enseñanzas vivirán por siempre en nosotros, sino también tu cariño, tu creatividad y tu pasión. Qué bonito, qué bonito. Ahí están las chicas de la promoción noventa y seis presente, ya luciendo su polito, porque en unos momentos más van a desfilar, ¿verdad? Vamos a aprovechar en preguntar su nombre para conocerlas un poquito más. Sé que muchos de sus compañeros no han podido estar presentes hoy día, pero a través de estas imágenes, pues ellos también van a disfrutar este momento. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Yasmín Guamendiabra. Pertenecemos a la promoción noventa y dos, noventa y seis. Carlos Augusto Salaberry. Muy bien, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Cómo va la emoción? Estamos feliz después de reencontrarnos, después de veinticinco años, este, gracias a la iniciativa que ha tenido, pues, el señor Duarte de Anzabala, y agradecemos, bueno, y esperamos a nuestros compañeros que sigan sumándose, y estamos esperando, ansiéndonos también por volvernos a encontrar. Claro, claro que sí. Ya seguramente los demás llegan en unos minutos más, ¿verdad? También ahí están los globitos. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Cómo está tu emoción? Alegre, ¿verdad? Pero también nostálgico, porque este momento, pues, nos pone, como se dice, después de años, reencontrarse. También es emotivo, ¿verdad? Qué bien, qué bonito. A ver, ahí a una alumna, una alumna también, por favor, acérquense, no se me escape. A ver, ay, con los globos, sí, ahí están los globitos alistándose para hacer la barra. A ver, díganos, linda, ¿cuál es su nombre? El bit, Rosario Lazzu. Rosario, ¿cómo te sientes hoy día? Feliz, después de tantos años, encontrándome con mis amigas del colegio. Y feliz, que más que más. Y disfrutaste. Así es, qué bueno, qué bonito, qué bonito. Acá nos queda una alumna más de la promoción. Ahí está Carlos Augusto Salaverri. Buenos días, ¿cuál es tu nombre, linda? Evelyn Villanolazco. Yo me encuentro muy emocionada. Esa oportunidad que nos da, de verdad, reencontrarnos. Después de 25 años, es una emoción inmensa, una alegría ver a mis compañeras. Después de tantos años, por ejemplo, vivo, están alejados por todas partes. Y ahora se ha dado la oportunidad de concentrarnos y decir que esto siga adelante para el otro año. Y el otro año se va a hacer un futuro un poco mejor y así sucesivamente. Y agradecer también a la organización de las Pazpa del Colegio María Rancuay. Y bueno, que siga adelante. Felicitaciones al señor Duarte y a su junta directiva. Muchísimas gracias. Gracias, linda. Y desearle que todos se diviertan, ¿no? Es un día muy emocionante. Y todo divertirse al 100% de cada uno. Es el objetivo. Así es. Así es. Y agradecerle la unión que hace que nosotremos, de verdad, a nuestros vecinos, de ese conocimiento de Quinten, a encontrarnos en esa oportunidad. Con todos, con las promociones. Y he visto promociones antiguas también. De verdad, qué alegría tan por ella. Felicitarles a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Suerte, promoción. Carlos Augusto Salaverri. Gracias, gracias. Ahí está la promoción. Felices. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Gracias, gracias. Qué bonito. Así se están preparando hoy día su presentación. Ahí está. Muy bien. Qué bonito. Han venido preparados con su muñeco. Así está la promoción hoy día presente aquí para hacer su presentación. Muy bien. Vamos a acercarnos. Nos dice promoción dos mil diez. A ver, aquí está la promoción dos mil diez. Muy buenos días. Buenos días. Promoción dos mil diez, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. Muéstranos su banderola, por favor. A ver, la banderola. Ahí está la banderola. El diseño muy bonito de la banderola de la promoción dos mil diez. Presente hoy día en este primer reencuentro. A ver, no, esa es la emoción, la emoción de los chicos, la emoción. Ahí está. A ver. Ahí está. Nos dice promoción dos mil diez, San Lorenzo de Quinti. Qué bonita frase. El dolor de separarse no es nada comparado a la alegría de reencontrarse. Qué bonita frase presente hoy día, la promoción dos mil diez. Así van los preparativos y su polo también. Mira, qué bonito el diseño de su polo, de los chicos que ya están luciendo para hacer su presentación en el desfile. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. La promoción dos mil diez. Por supuesto, contribuyendo, colaborando con la cultura y con la educación del distrito de San Lorenzo de Quinti. Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo está tía? Buenos días. Ya estamos presentes aquí con la promoción dos mil nueve, ¿verdad? Ahí están ya los chicos presentes. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí están con sus polos ya listos para hacer el respectiva presentación del desfile. Qué bonito. Muy bien. Acá están también alistándose con sus globos para hacer sus respectivas barras. Nosotros vamos a aprovechar para preguntarle su nombre a todos los que se encuentran presentes acá en la promoción. Ya se están alistando. Vamos a conocerlos un poquito más porque se encuentran después de varios años. Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. A ver, díganos cómo se siente hoy, ya que se reencuentra después de muchos años con su compañero. Yo creo que la mayoría estamos emocionados por el reencuentro que por primera vez se realizando. Y nada, que todo salga bonito. Es para un beneficio de nuestro pueblo, del colegio. Y agradecer a todos por la invitación. Y a todos, si no nos conocemos como paisanos al Lorenzano, que son. ¿Cuál es tu nombre? Anthony Nolasco. Anthony Nolasco. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Freddy, Freddy Vivas. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Te están viendo todos tus compañeros que no están de repente presentes hoy día. Pero a través de las imágenes, pues ellos van a poder verte. Javier Zavala, ¿cómo te sientes hoy día? Estoy muy emocionado. Después de casi 10 años, que nos volvemos a reencontrar. Es una emoción muy fuerte porque nos hemos encontrado con unos profesores que ya están jubilados. Compañeros. Va a ser un bonito compartir, ¿no? Saludos a todos y espero que sigan viniendo, ¿no? Para reencontrarnos acá todos. Claro, claro que sí. Ahí está su banderola. Nosotros vamos a acercar las imágenes. Ahí está la foto de la promoción 2009. Ahí está. Promoción Isaac Newton. Promoción 2005 y 2009. También tiene una frase muy bonita que nos dice, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Qué bonito. Así está la promoción hoy día presente. 2009. Nosotros llevamos estas imágenes para todos ustedes, hermanos lorenzanos, que se encuentran en Lima y en todo el Perú y el mundo. Que hoy día así está la emoción de la promoción 2009. Las chicas también ya están preparando su presentación, luciendo sus polos. Sí, va a ser muy fácil de hacer. Un poco de mi acá. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver su banderola, por favor. Estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. Qué bonito. Ahí está. Qué alegría. Ahí está. Promoción 2000-2005. José Antonio Encinas. Ahí nos dice Santiago Antunes de Mayolo. Qué bonito. Promoción 2000 y 2005. Hay una frase muy bonita que dice, un solo corazón, un solo sentimiento, siempre unidos. San Lorenzo de Quinti, por supuesto que así es. Es presente hoy día la promoción 2005 con todos los exalumnos que hoy día se reencuentran en este día tan bonito. Como nos decía un profesor, se va a quedar grabado en el libro, escrito en un libro del recuerdo. Qué bonito polo han diseñado. Mira, la promoción 2005 ya las chicas se encuentran luciendo su bonito polo para hacer su respectiva presentación. Y también los globos y por supuesto ahí se ha vestido del muñeco. Ahí está para la barra. Concurso de barra. Ganaron. Ganaron ya porque está bonito. Qué bonito. Vamos a hacer tres zurras por su promoción. Ahí está. Sus compañeros, seguro algunos que no están presentes, lo están viendo a través de estas imágenes. A ver. Tres zurras por la promoción 2005. ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! 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 Ahí están. Ahí están las chicas presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. De San Lorenzo y Kitty, quienes ya están constituidos en este grandioso lugar. Hola. Qué bonito. Acá también vemos la presentación. Ya se alista la cuadrilla de las negritas de la juventud Huancayá. Ya van a hacer su presentación. Muy bien. Sí. Muy buenos días. Buenos días. A ver. Estamos para el programa Identidad Quinteña. Con esta información. Nos dice acá la banderola. Promoción Javier Geraud. Qué bonito. A ver. Ahí está listando. Ahí está presente toda la promoción. Y ahí luciendo también sus hermosos bolos para hacer su respectiva presentación. Muy bien. Ahorita vamos a ver. Nos dice presente desde Suyo Pampa. Promoción primaria 1979 y promoción secundaria 1984. Qué bonita frase. La educación es alma de la sociedad. Sin ella estaría perdida. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Qué bonita banderola. Los felicito. A ver. Nos dice. Hurra. Ahí está. Tres hurra por la promoción. Ra. Sí. Ra. Bravo. 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 Qué bonito. Pero qué bonito detalle. Ahí está. Mira los frutos. El premio. El premio. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver ahí al grupo. Al grupo. Muy buenos días. Acá estamos con la promoción. Qué bonito. Qué bonito. A ver. Vamos a ver. Ahí está la promoción. 82. 86. Presente San Lorenzo de Quinti. Promoción. Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Verdad? Qué bonito. Ahí está. Nosotros vamos a ponchar las imágenes. A ver. Para que le puedan ver. Tal vez falta un compañero. No pudo venir. Pero a través de la imagen. Ellos también se van a emocionar. Muy bien. A ver. Nosotros vamos a aprovechar y preguntar su nombre. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Buenos días. El suyo. Zenón Flores. Zenón Flores. Douglas Vallarta. Ahí está su nombre. Linda. Laura Sara Magna Montes. ¿Su nombre? Patrocinio en Orlajo. Ahí está Patrocinio. David Flores. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? A ver. ¿Su nombre? Carmela Lozano. Julia Luyo. Armando Joaquín. Carmen Chukiarqui. Carmen Chukiarqui. Qué bonito. Son los alumnos que se reúnen después de varios años. Cada uno ya con caminos diferentes que han tomado a partir desde el día de la promoción. ¿Verdad? Pero hoy día, primer reencuentro que realiza nuestra institución educativa María Recuay. Me imagino que la emoción es bastante. Vamos a preguntarle a ver cómo se siente. ¿Cómo va esa emoción? ¿Cómo se siente hoy día después de encontrarse con sus compañeros? Ay, muy emocionados. Como aquí en tiempo. Estamos emocionados. Estamos contentos. Claro que sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a un caballero. A ver, muy buenos días. Ahí está. Nosotros hacemos esta transmisión. Pues nuestro programa Identidad Quinteña. Pues es una ventana para que nuestros hermanos que no están presentes también puedan vivir este día. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo te sientes hoy día? Me encuentro emocionado, feliz. Ver a mis compañeras, compañeros de salón, de cinco años de estudio. Les invito a todos mis compañeros que participen. Estamos con la profesora Mara Casino, la doctora de la educación secundaria. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Por su promoción. Qué bueno. Ahí viene todavía jovencita. Muy bien. Nosotros ya llegamos acá. Estamos con la promoción bicentenario. Muy bien. A ver, la banderola, por favor. A ver, la banderola. Ahí está. Ahí está. Promoción Bicentenario 2021. Qué bonito. Una imagen vale más que mil palabras, pero un recuerdo no tiene precio. Así, qué bonita foto. Mira, ahí están los chicos de la promoción. ¿Cuándo hay los chicos? Y acá. Ahí está. Acá está la promoción 2021. Ahí están presentes todos los exalumnos. Acá, pues, este, disfrutando de este hermoso momento. Y también alistando los globos para ya poder hacer su presentación. ¿Verdad? A ver, vamos a preguntarle acá al joven. ¿Cómo te sientes hoy día? Nosotros estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. ¿Cómo te sientes hoy día de estar junto con tus compañeros? No, sí, contento porque después de tiempos, algunos que se vinieron, como dice, alivada a estudiar y después de ver los grandes. Es algo bonito, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, gracias, gracias. Qué bonita, ahí está la promoción. Muy bien, nosotros acá nos encontramos con la promoción 2002. José Carlos Mariatti, ahí están los alumnos, pues, ya están alistando también sus globos para poder hacer su presentación. Muy bien, nosotros vamos a avanzar un poquito para poder hacer nuestra transmisión. Seguidamente vamos a continuar por acá. Nos vamos a acercar un minuto al escenario de honor y poderles compartir también qué es lo que se está viviendo ya en estos momentos que ya se va a dar inicio también en unos minutos más a las presentaciones. Ya nuestras autoridades se encuentran también en la mesa de honor presente. Gracias, muchas gracias, maestra Magna Montes. Recordar es volver a vivir recordando las grandes épocas de San Lorenzo de Quinti. Hasta el día de hoy son buenos tiempos para San Lorenzo de Quinti. Señoras y señores y señoras, se va aproximando la fuerza banda musical, la que hoy está en la mesa de San Lorenzo de Quinti. Para su emplazamiento respectivo, el día de hoy, en este primer gran reencuentro de promociones. También queremos saludar... Muy bien, qué bonito. Acá nos encontramos ya presente para todos ustedes, amigos, seguidores del programa Identidad Quinteña. Nosotros llevándole todos estos acontecimientos en vivo y en directo esta mañana. Nos encontramos presente con la Escuela Primaria de Mujeres 458, promoción 1973, Micaela Bastidas. Qué bonita foto. Mira, voy a acercar la imagen para que puedan ver. Sí, la... Nuestra maestra, Elena Villadurán. Ahí está, así es. Ay, qué bendita, profesora. Elena Villadurán. Elena Villadurán. Ya, muy bien, así nos dice que su profesora era la profesora Elena Villadurán. Aquí estamos así con toda la promoción hoy día presente. Vamos a aprovechar en preguntarle sus nombres, porque yo sé que muchos no pueden estar presentes acá, pero vamos a conocerla. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Elisa Morales. ¿Su nombre? ¿Quién está? Carmen Contreras. Carmen Contreras. Ahí está, Juan Mañáure. Ahí está. ¿Su nombre? Elisa Lozano Rivera. Buenos días. Ella es la fría de Ávila. Buenos días. Buena vía. Buena vía. María Lozano. María Lozano, buenos días. Tanto, poca, chingipuma. Ahí está, su nombre. Marita. María, a ver, díganos, ¿cómo te sientes hoy día? Ya que se están reencontrando las compañeras después de muchos años. ¿Cómo va esa emoción? Mira, para todo el público en general, nosotros acá venimos a participar, ya que somos parte de San Lorenzo de Quinta y nuestra tierra natal. La promoción de 1973 está presente, colaborando con la escuela María Recuey. Muchísimas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a aprovechar acá a la señora Elia también que nos diga, ¿cómo te sientes hoy después de varios años encontrarse con tus compañeras? Sí, contenta, feliz, acá recordándonos de los 73, así nomás no nos podemos encontrar. Y hoy día que nos hemos encontrado, vamos a celebrar, estamos juntos. Deben continuar esto. Me gustaría, ¿no?, que el otro año, para que venga más promociones de 449, de 458, justamente. Muchísimas gracias, qué bonito. Tres zurra por la promoción. A ver, ¿chijí? ¡Bravo! ¡Chijí! ¡Bravo! ¡Chijí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Así nosotros estamos haciendo nuestra transmisión en vivo y en directo, hermano Lorenzano, para todos ustedes. Presidente del Comité de Infilancia, Aurora Flores Flores, Secretaria Margarita Rivera Gómez, local, Yuli Julián Chutiarqui. Un saludo muy especial por esta verdadera organización. Señores y señoras, ya con la gran presencia de la poderosa banda Melódica Estar de San Lorenzo de Quinti, con la presencia de las dignas autoridades representativas de San Lorenzo de Quinti, también les hacemos el llamado cordial al reverendo padre Freddy, Freddy Nolasco, Lorenzano también, por favor, para iniciar la ceremonia central. El saludo también para el reverendo padre Dimas Mendoza Saavedra, que se encuentra presente con nosotros. Hacemos el llamado cordial también al presidente de la asociación Guaruchirí, Julio Caiguare, para que se pueda acercar al palco de honor. Al presidente de la asociación Guaruchirí, por favor, les hacemos el llamado y la invitación cordial al estrado de honor. Al señor Julio Caiguare. El saludo fosivo también a Iván Santisteva, a Jaguaringa, a nuestro querido Chinola, siempre contribuyendo con la salud de los pueblos de la provincia de Guaruchirí. Muy bien, hermanos lorenzanos, nosotros nos vamos a alejar un poquito acá para poder hacerle una entrevista a la promoción que se encuentra presente, pues ya que está un poquito difícil por allá hacer las entrevistas porque el volumen es bastante alto del escenario. Muy bien, ya nos encontramos acá con la promoción José Carlos Mariatti, Generación 2000. Ahí está presente la promoción ya con sus globos, ahí presente con sus globos. Y a ver, vamos a aprovechar nosotros para poder preguntarle su nombre de la promoción 2000. A ver, su polito, ¿nos muestra su polo? Ahí está el polito, ahí está el polo ya listándose para la presentación. Buenos días. A ver, díganos de promoción 2000, ¿verdad? Y tus compañeros. Gracias. Qué bien. Tengo que tener un primer recuento y muy emocionado de volver a vernos a nuestros compañeros desde primaria y será el primero, lo siguiente será mejor. Muy, muy emocionada. ¿Cuál es su nombre? Nelsa Flores. Nelsa Flores. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. Y pues de esta manera nosotros lo transmitimos para que nuestros hermanos que no están presentes puedan vivir también este momento tan bonito juntamente con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Roy Nolasco. Roy Nolasco. ¿Cómo te sientes hoy día? Bien, bien. De reencontrarnos con todos los amigos que de repente no nos veíamos, pero hoy es una gran oportunidad para reencontrarnos y compartir el momento aquí. Y recordar también. Claro, claro que sí. La etapa del colegio. La etapa del colegio. Después de varios años a veces no hay momento, no hay oportunidad para poder reencontrarse, ¿verdad? Qué bueno, qué bonito. Linda, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? María Dávila. María, ¿cómo te sientes? Muy emocionada por estar acá conjuntamente con mis promociones después de un tiempo de haber reencontrado con ellos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. José de Rivabuero, ¿dónde está la promociones? Milientes, ¿están presentes? De una manera, la promociones. San Miguel Alcáncer, ¿de dónde está la promociones? San Miguel Alcáncer, ya deben estar apostados. Con Javier Hierro, la promociones 2018. Nicolás Lobachevsky, ¿dónde está la promociones 2018? Ahí está la promociones 2018, Nicolás Lobachevsky. La promociones 2017. La promoción 2016. Andrés Arellino Cáceres. Ahí está el fondo, la promoción Andrés Arellino Cáceres. Ya deben estar listos, por favor. Cinco minutos, empezamos. La calificación viene desde el momento. La calificación viene desde el momento. En la ceremonia. Atención, ya se está calificando la puntualidad. Se está calificando el orden. La promoción 2000. La promoción 1993. Acercándose. Ahí, ellos la promoción. Están seleccionando el orden. Ya tuvieran sido Carrión. Ellos. Se van colocando. 2021. 20. 19. Sí, claro. 2.000. No hay ningún programa. Lo interesante del momento en el que nos pide. Empieza 2021. Maravilloso reencuentro de las promociones. Maravilloso reencuentro de las promociones. Ya van 38 promociones hasta la entrada. Vamos de 2021. La primera promoción se llamaba, se llama Manuel Gonzalo Estrada. 1983 también y más presente para nosotros. Ya, en más dos minutos, damos inicio a la ceremonia. El orden fue de años de atraquecer. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hermanos lorenzanos, así estamos viviendo hoy día. Ya nuestro público a la espera de las presentaciones para poder observar. También vemos que se encuentran emocionados, contentos. Ahí está nuestro hermoso público lorenzano. Damas quinteñas que vinieron desde San Lorenzo de Quinti para estar presente hoy día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí está. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Así está nuestro público. Hoy día a la espera ya de todas las presentaciones de nuestra promoción. Buenos días. ¿Cómo está? Ahí está la barra, ¿verdad? ¿Ya están listas las barras? Muy bien. Ahí está la barra. Ahí está. Qué bonito. Ganaron. Ahí está la barra ganadora. Ahí está. En el complejo deportivo de la Asociación Buarochí. El primer reencuentro de promociones de la curiosa institución de la ecuatina María Recuay de San Lorenzo de Quinti. El primer reencuentro de promociones de la acuatina María Recuay de San Lorenzo de Quinti. Ya se alistan todas las promociones para hacer marcha de desfile. Hoy día en esta hermosa presentación del primer reencuentro de promociones de la institución educativa técnico integrado número 2591 San Lorenzo de Quinti. Y, por supuesto, la institución educativa María Recuay de San Lorenzo de Quinti, APAFA 2022. Ya se encuentran presentes en la mesa de honor en el estrado todas nuestras autoridades. Todas las promociones de la gloriosa institución educativa María Recuay de San Lorenzo de Quinti. También se encuentran ubicados las promociones del 458 de mujeres y del 449 de varones de la Escuela Pre-Vacuacional de San Lorenzo de Quinti. Señores y señoras, ya con la presencia del alcalde de San Lorenzo de Quinti, el ingeniero Juan Jesús Lozano Sutil y su plana de regidores. Con la presencia del director, el magistro Jorge Luis Mío Laveriano de la gloriosa institución educativa María Recuay de San Lorenzo de Quinti. Con la presencia del profesor César Zavala, docente histórico de la institución María Recuay. Muy bien, ya se alista la promoción Víctor Raúl Aya de la Torre, presente. Qué bonito, así están haciendo su presentación ya. Con la presencia también de Duarte Julián Zavala, presidente de la asociación de la presencia. Cada una de las promociones van buscando su ubicación. San Lorenzo de Quinti. Con la presencia de las dignas autoridades, del maravilloso público, de la plana docente que trabajaron en San Lorenzo de Quinti. Con la presencia de cada uno, integrantes de las diversas promociones que el día de hoy se reencuentran. Con la presencia de la poderosa banda Elódica Estar de San Lorenzo de Quinti. Llega el momento grato y preciso para desglosar la gran programación. Vamos a ceder. Mientras tanto, queremos recibir a otra de las grandes promociones. La promoción mil novecientos sesenta. A ver, solicitamos a la banda una marcha para dar la cordial bienvenida a la promoción mil novecientos sesenta. También la promoción del maravilloso. También la promoción del maravilloso. Escuela Prevocacional de Varones cuatro cuarenta y nueve. Con nuestro gran amigo Dalmán Sonolasco y todos los integrantes. ¡Qué bonito, qué emoción! Escuela Prevocacional de Varones número cuatro cuatro nueve. Distrito de San Lorenzo de Quinti, provincia Guaruchirí, región Lima. ¡Qué bonito! Promoción mil novecientos sesenta de la institución educativa número veinticinco noventa y uno. Colegio técnico integrado María Recuay. Así va a ser su presentación en estos momentos. La promoción mil novecientos sesenta. Ya vemos en imágenes a los integrantes de la promoción mil novecientos sesenta. Cuatro cuarenta y nueve de San Lorenzo de Quinti, donde quedó amigo Dalmán Sonolasco. Y también podemos observar a la promoción cuatro de cincuenta y ocho de mujeres. Desplazamiento especial en esta fecha histórica de reencuentro de promociones. Bienvenidos, promoción mil novecientos sesenta, Cantalmán Sonolasco. Con nuestro gran amigo Vicente Javier Soquín y cada uno de sus integrantes recibiendo los calurosos aplausos de nuestras dignas autoridades. Gracias, promoción mil novecientos sesenta. Siempre en la vanguardia de la parte cincuenta. Se van ubicando rápidamente todas las promociones. Por favor, ubicarse en sus respectivos lugares a todas las promociones. Se van ubicando rápidamente todas las promociones para desglosar ya la programación. Y que mejora el compaso de la poderosa banda musical, la melórica Star de San Lorenzo de Quinti. Todo listo. Señores y señoras, ya con el emplazamiento respectivo, con el saludo efusivo. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están nuestros públicos ya presentes? Buenos días a la espera de estas hermosas presentaciones de cada una de las promociones que ya en unos instantes se van a hacer presentes. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Así a la espera ya está nuestro público para poder ver estas hermosas presentaciones de cada una de las promociones que en unos minutos más va a hacer su presentación. Muy bien, acá ya estamos con la promoción 1998, ahí está su banderola, Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira, San Lorenzo de Quinti. Qué bonita frase. Vamos a celebrar el micrófono al reverendo padre, nuestro gran amigo Freddy Nolasco para una gran oración. Qué bonita presentación, qué bonito se han coordinado la promoción 98. Ahí están todos los alumnos. Con todo, muy buenos días. Qué bonito, muy bonita coordinación, ya que los vemos con sus bonitos polos a todos los alumnos de la promoción 98. Y un saludo especial a cada uno de los integrantes de este reencuentro de promociones. Todos juntos, demos gracias a Dios por el don de la vida y porque en este día nos reúne. Muy bonito, ahí están los alumnos de la promoción 98. Nosotros nos vamos a acercar a una de las alumnas de la promoción 98 para que nos comente cómo se siente hoy día en este gran reencuentro de todos sus compañeros. Muy buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo y en directo para el programa Identidad Quinteña. Cuéntanos cómo te sientes hoy día celebrando este reencuentro con todos tus compañeros. Muy buenos días. Nos sirva para seguir uniendo cada uno y trabajando con el bien del mismo distrito, especialmente desde que estamos en el año 98, ¿no? De nuestra educación. Que pase muy bonito. Todos juntos decimos que en el nombre del mismo distrito, el reencuentro que realiza la paz. Padre nuestro que está en el cielo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Acá también tenemos este diseño tan bonito que es un arco. Ahí está. Nosotros lo vamos a mostrar. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestro santo patrón, San Lorenzo, nos bendiga y nos acompañe en este día tan especial para cada uno de nosotros. Y que nos vayamos a casa contentos, felices de haber compartido un día de fraternidad, un día de unión, un día de familia. Que el Señor le bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, reverendo Padre Freddy Nolasco. Palabras de reflexión, palabras de oración a nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado la vida para seguir viviendo en paz, en amor, en gran comprensión. Vamos a continuar con nuestra programación. Duarte, ¿qué más viene, Duarte? Claro que sí. Entonces, solicitamos a todas las promociones, a nuestras dignas autoridades, al maravilloso público. Vamos a ponernos de pie para poder entonar el himno nacional, siempre demostrando el civismo, el amor a nuestra patria Perú, el amor a nuestra santa tierra San Lorenzo de Quinti, para poder cantar y entonar el himno nacional en este gran acontecimiento histórico. Como buenos peruanos, entonces, al compás de la poderosa banda melódica estar de San Lorenzo de Quinti, entonación del himno nacional. ¡Gracias! 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 San Lorenzo y Quinti Viva A ver todos fuerte Tres burros por San Lorenzo y Quinti Ra 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 ¿Qué tal acontecimiento? Diana, maestro de la banda A continuación Vamos a escuchar las elocuentes palabras Del director de la gloriosa institución educativa María Recuay de San Lorenzo y Quinti Me refiero a la participación del magíster Jorge Luis Pío Laveriano ¡Con ustedes! Dignas autoridades que nos acompañan en esta mesa de honor, ciudadanos ilustres y a todas las promociones que hoy se hace presente sean ustedes muy bienvenidos en esta confraternidad de la línea correcta de solidaridad de hermandad hoy nos unimos con un solo propósito de expresar esta sincera amistad y en palabras de un ilustre filósofo que decía solamente hay un bien el conocimiento solamente hay un mal la ignorancia y ese es el camino que nos enmarca como institución educativa guiarnos por el conocimiento nuestro agradecimiento a todas las promociones que se hace presente en esta día muy calurosa donde nos llena de algarabía ver como nuestros ex estudiantes desde las promociones más antiguas hasta las actuales se hace presente y dice he aquí con mi colaboración he aquí con este propósito de hermanarnos de expresar solidaridad y que triunfe la amistad en este evento muchísimas gracias fuerte los aplausos y la diana la diana la diana para el magister Jorge Luis mío laveriano director de la comunión institución educativa María Recuerde San Lorenzo y muchas gracias a continuación señores y señoras también apoyando a la educación al desarrollo al progreso de San Lorenzo y Quinti tenemos la presencia del flamante alcalde del distrito de San Lorenzo y Quinti me refiero la presencia del ingeniero Juan Jesús Gonzalo Sotil como ustedes bien señor director de la institución educativa María Recuay señores autoridades presentes acompañantes señor presidente de la Pafa y sus miembros todas las promociones y la población en general realmente este es un evento muy destacado que nos permite aunarnos que nos permite confraternizarnos que nos permite confundirnos y por qué no decir pensar en el bienestar del desarrollo de nuestro San Lorenzo de Quinti como es en este caso que viene organizando la Pafa para poder hacer una obra de infraestructura como es una loza deportiva qué gran emoción siento verles a tanta promoción a tantas personas que han salido de nuestro centro educativo alma mater del distrito de San Lorenzo de Quinti espero pues que hoy día sea un momento de confraternizarnos de confundirnos entre nosotros y les deseo muchos éxitos y parabienes a todos sin excepción en particular a los de la Pafa muchas gracias muchísimas gracias fueron la palabra de nuestra autoridad los aplausos claro eso muchas gracias por la diana al ingeniero Juan Jesús Luzano Sutil flamante alcalde del distrito hermano de San Lorenzo de Quinti hay diversas personalidades instituciones que vienen dando su apoyo su respaldo total a esta gran organización del primer reencuentro de promociones hemos dicho que en la zona sur también se demuestra la verdadera hermandad que debe existir en cada uno de nuestros pueblos como es el caso de la asociación guarochirí hermanos de la asociación guarochirí quienes están apoyando gratuitamente con el campo deportivo de esta gran asociación para poder realizar este magno evento esto es digno de resaltar y agradecimiento total a nombre de la asociación de padres familia de las autoridades de todo el hermano pueblo de San Lorenzo vamos a escuchar al presidente de la asociación guarochirí me refiero al señor Julio Caigüele con ustedes fuertes un aplauso gracias a 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 en el complejo deportivo, la cualidad, el paciente también tiene que ver a los recursos. A través de un club, siente una capa, tiene que llegar a un pedido para poder tener ese café, ojo y cobrado, viendo los propósitos, viendo el fin, para poder abordar, y así poder ayudarles a ustedes, y a todos los más, con sus compañeros, cohechosos y solos. Mi mamá se llama Mercedes López. Y además, los pueblos, siempre pueden abordar, y a todos los que están aquí. Fuertes los aplausos, la señora, la señora, el maestro. Para el presidente de la situación que ha decidido, ¡Uno y no iguales! ¡Gracias! Gracias, mi corazón, por eso es muchísimo apoyo. A continuación, señores y señoras también, tenemos el gran honor de contar con la presencia de uno de los docentes históricos de San Lorenzo de Quinti. Fue director, con muchos años, conocedores de su gran trabajo que ha desplegado en San Lorenzo de Quinti. No me conoce. Porque también fue un gran dirigente, un gran ciudadano. Me refiero al profesor César Zavara. ¡Fuertes los aplausos para el profesor histórico de San Lorenzo de Quinti, César Zavara. Con ustedes. Buenos días a toda esta linda concurrencia, señor alcalde de nuestro distrito, señor director de la gloriosa institución educativa María Recuay, dignas autoridades que hoy día nos acompañan, padres de familia de esta prestigiosa institución educativa. En primer lugar, quiero agradecer... Agarra, Juli, trae, yo te agarro. ...de la PAPA por organizar... Yo te agarro la chompa para brigar. De igual manera, por haberme invitado a participar en esta actividad. El día de hoy, un reencuentro de promociones, algo soñado de repente, mucho tiempo atrás, se hace realidad. Gracias al conjunto de la PAPA, presidido en esta oportunidad por la señora Eri Morales. La palma para la señora Eri Morales. ¿Cómo no recordar momentos gratos con la institución que tuvo la oportunidad de trabajar como docente y en algunas oportunidades como directivo? ¿Cómo no recordar aquellos grandes triunfos a nivel nacional haber obtenido la primera bandera verde para haber ganado la prestigiosa montaña, escuelas líneas y saludables? Hoy día, llamados con biencales. Eso es el primer galazón nacional que obtuvo el Colegio María Recuay. La gente, ¿cómo no recordar los grandes triunfos que se hicieron en el mundo, en la ciencia, en los desfiles, en los participantes, inclusive en la provincia de Cañete? Y aquí están los estudiantes de aquella época, como les decían antes, mis queridos alumnos, niños y niñas, ¿cómo están? Y el día de hoy es la oportunidad de este reencuentro y hacer llegar a obtener lo que la faja se ha trazado, la construcción de la loja deportiva y uso para la institución educativa María Recuay. Y por ello, vamos y estamos presentes también para que esto sea un éxito. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. A continuación, señores y señoras, también con el gran respeto vamos a dar un minuto de silencio para algunos docentes acaicidos, alumnos que son acaicidos de la gloriosa institución educativa María Recuay. Entonces, con cada uno de ustedes, vamos a ir bien donde conocido está bastante. ¡Mundo de silencio! 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 ¡Gracias! 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 a cortar tres minutos ya que también nosotros tenemos que participar y pues necesitamos de hacer algunos documentos y por ello solamente voy a cortar tres minutos nuestra transmisión y nuevamente vamos a continuar con este reportaje que estamos haciendo para todos ustedes porque así es, se quedará esta transmisión en vivo y en directo como un reportaje para cada uno de ustedes ya que hoy día es un día muy importante primer reencuentro de todas las promociones de la institución educativa María Recuay solamente tres minutos amigos y pueden conectarse a través de nuestro Facebook Identidad Quinteña solamente